El Padre El Padre El Padre ¡Ahhh! Noé, sé que los padres se corrieron a la bugla ¡Ocupamos tu ayuda! ¡Ahhh! ¡Lo he depositado en la presidenza! ¡Me da agua! ¡No! ¡¡No! ¡Ile puede Die, Erecho! ¡No! ¡No, no! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Puto, vaga ese. ¡Ahora caminan los vagres! ¡Noooo!